Relanzamiento Tropical, el Miss Miami Y ahora, PRI 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 Viciar Relanzamiento Tropical 2024 Canta el gran Jefferson Machari, orquesta ¡Leonido! ¡Fentifeliz cumpleaños! Bailamos, bailamos mi gente, bailamos, bailamos, alegría, alegría Para las cámaras de Azulza Producciones Está pasando el tiempo Te noto diferente ¿Y qué pasa contigo? Ya no eres la misma ¿Será que tienes otro? Sebastián ¿Cómo dice la gente? ¿Y qué has hecho conmigo? Que todo se me viene encima ¿Y cómo dice? Te voy a preguntar ¿Qué has sido de mí? ¿Y dónde está el amor? ¿Qué te entregué? Dime ¿Qué te entregué? ¿Qué mueres por mí? Y miénteme aunque sea Por favor, dímelo ¡Qué bonita rumba! Estoy muy triste Estoy muy triste Tengo ganas de llorar Tú me ignoraste Te busco y tú no estás Cuando te fuiste Hasta me quise matar Tú me ignoraste Es lo que me dio más Yo no sé lo que pasó Una aventura no lo sé De borrarte de mi amor Ni arrancarte la vida Yo no soy el tonto de Dios Que a veces llora por amor Como un niño sin madre Como no tiene un juguete Tú ya no estás ¿Dónde estarás? Te fuiste Solo fui Dos ríos Una aventura más Una aventura más Una aventura del amor Una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti ¡Más fuerte! Una aventura más Una aventura más Una aventura de la ayer Una aventura sin placer Ya no soy nada sin ti Cintura, cintura, cintura Así, así, así Toma, 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 toma Ya, 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 ya Lice Jefferson Canchari Orquesta Para que sufras Coto Sur Vamos ahí, Mechita Y su amor Azurza Producciones ¡Qué bonito! ¡Ay! Ahora ¡Garachita! Ya es tarde Para remediar Tú me fallaste Tú me vendiste Fuiste un fraude Ya no vales para mí Mataste la ilusión Que sintió Que sintió mi corazón Que sintió mi corazón Recuerda aquella noche Que salíamos a pasar Entre cederza y cigarro Hasta el avancer Recuerdo los momentos De la intimidad Que recorrido tu cuerpo Del principio hasta el final Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Usted Tendría que llorar Por ti Pero no vete Estoy riendo de ti Tendría que llorar Tendría que llorar Por ti Pero no vete Pero no vete Estoy riendo de ti Baila y goza Así, así Chorrillos Cintura, cintura, cintura Toma, toma Eso Vamos Ángela Dicet Ahí Fuerte la palma Fuerte la palma Fuerte la palma Fuerte la palma Qué bonito, qué bonito Lo estamos pasando Uy Terminar un amor Ya se vienen por ahí Los pedidos musicales